Agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Tarapoto ubicaron 7 laboratorios rústicos activos, 2 para clorhidrato de cocaína y 5 para pasta básica de cocaína, en una chacra ubicada en el centro poblado La Pedrera, distrito de Piscoyacu, provincia de El Huallaga, Casa Pozoa. Durante la operación policial, los efectivos también encontraron 13.550 kilos de sustancias químicas, 18.000 kilos de detritus, 460 kilos de hoja de coca, 15 cartuchos para escopeta y dos rayos de comunicación. La Pedrera Los 7 laboratorios y las sustancias químicas fueron destruidos e incinerados. Personal de esta unidad especializada continuará con los trabajos en el marco de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. La Pedrera La Pedrera La Pedrera El La Pedrera Gracias por ver el video.